Colau se ha referido a los altercados de los CDR de esta mañana. Yo lamento que haya incidentes, sobre todo porque creo que es lo que estaban buscando los que se manifestaban de extrema derecha. Creo que ellos precisamente quieren buscar siempre la confrontación y creo que es seguirles el juego.